Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Vamos, ¿quién es el piloto? El labroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti, nieblas, mi Dios, así eres tú El labroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti, nieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, botando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, botando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, botando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, santando mi corazón, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti, nieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti, nieblas, mi Dios, así eres tú Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti, nieblas, mi Dios, así eres tú 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 Así eres tú